Les recuerdo nada más, estoy aquí a la parte de ustedes para recordarles como es la marca presión Ustedes nos cuentan cualquier cosa, digamos como si fuéramos novios y nos estiéramos conociendo Nos cuentan cualquier cosa que puede ser real o puede ser mentira El asunto está en ustedes en adivinar si es verdad o es mentira, de acuerdo Si coinciden con sus respuestas de verdadero o falso, obviamente se ganan un punto y si no, pues no ganan nada Bien, de acuerdo, yo voy a seguirme de acá para ver que nos quieren contar ustedes al día de hoy De acuerdo, Mau, arrancamos con vos, Mari, ¿está bien? Ok María, contanos algo Bueno, yo les cuento que tengo seis hermanos Seis hermanos, eso es falso o verdadero, Mau, ¿vos vos crees? Enseñamos las tabletas Ya Falso, dice Mau, y verdadero, dice María María, de verdad son seis Seis aparte de vos Seis y conmigo siete Ah, son bastantes, una familia grande Un famillión Un famillión, un familiambre, ella es mi abuela, sí, claro Ahora sí, Mau, contanos algo ¿Ah? Contanos algo, falso o verdadero Falso o verdadero, lo que vos querés Ajá, contame Mauricio Montero, le gustó a los 18 años Ah, en el fútbol profesional Ah, buena esa pregunta, esa bonita, esa bonita Está bonita Y enseñamos las tabletas Falso, dice Mau, y verdadero, dice, dice María Mau, ¿a qué edad debutaste en el fútbol? A los 17 ¿Con quién debutaste, en San Ramón? Moncho, en el 80 ¿En el 80? Ah, debutaste bastante, joven Qué bien Ahora sí, Mari, tu turno Nací en 1993 Ay, la santísima La santísima esa Santísima, Shania Ok, haga números Y... Tabletas arriba No copien Tabletas arriba Ya Falso y falso Muy bien La pega la primera, Mau Fue el 9-2 Fue el 9-2 Yo hubiera dicho que era como en el 2000 Con la cara que tiene, de verdad No aparenta Pero si bien, si no aparenta Yo me hace un el 2000, María Pero muy bien Júgala Este... Mau ¿Qué nos va a contar? Mi madre tuvo 12 hijos ¡12! Ahí se vuelven a ver Nadie quiere escribir Pero tenemos que enseñar las tabletas ¡Ya! ¡Verdadero y verdadero! ¿Qué hice? ¡No ganó! Sí, claro ¡12! ¡12! Y ahora la misma pregunta de María ¿12 contándote a vos? ¿O 12? No, 12 conmigo Ah, 12 con usted ¡Wow! Habemos 6 vivos y 6... Sí, 6 que ya no están Chiquiticos Sí Tarampión y todas las carajadas Que habían antes Sí, sí, sí Estaban muchos, ¿cierto? Sí, sí, se veía mucho Pero aquí un montón, ¿verdad? ¿Qué? Es que no había tele Y solo un sillón Y solo estaba jodiendo la cosa No me está tan malo Bueno, María, tu turno Una vez me estiré de paracaídas ¡Uy! ¡Uy! Una vez me estiré de paracaídas ¡Uy, uy, uy, uy! Sí Sí Ok, tabletas arriba ¡Ya! ¡Falso y verdadero! ¡Marie, te tiraste de paracaídas! ¡Uy, te tiraste de paracaídas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué raro es eso! ¡Ay, la bomba me pone! ¡Increíble! ¡Se tiraste de paracaídas y es espectacular! ¡La sensación chivísima! ¡Qué valienta! ¡Qué carga! ¡Ya! Yo no podría ni asomarme ¡No, hombre! ¡Chucho, lo harías eso! ¿Qué? ¿Te tiraría tu paracaídas? Sí ¿Sí lo harías también? Sí, sí, sí Me tiré de... ¡Bongy! ¡Me mata a amarra! ¡Oh, se ha metido todo el bongy! ¡Eso yo nunca lo haría, bongy! ¡Y jamás! No, pero es que usted como esa se está nerviosa yo me imaginé que no que en la vida se puede atirar pero con un cofal quedó paracaídas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Estoy valiente, Mauricio! ¡Muy valienta! Está bien, está bien ¡Me impresionó! Yo no podría serlo jamás ¡Mau! ¡Una! ¡Una más! Sí, una más ¡Eh! Las... Las nietas de en medio de en medio, ¿verdad? Las nietas de en medio tienen 15 años ¡Ah! 15 años Bueno Buena pregunta esa Buen tema Eso es falso, verdadero Levantamos tablitas ¡Se... ya! ¡Falso! Y puso verdadero Puso verdadero Y es falso ¡Ay! Se fue falso ¡Case, casi, casi! ¡Case, casi! ¿Qué edad tiene? Sí, casi, casi No, no, no La puso difícil Dos Las dos No, dos Hay dos Un hombre y una mujer ¡Ah! Muy bien Con 14 Con 14 Los dos Excelente Vamos La última, madre tuya ¡Ah, yo! Sí Ok Eh... No me gusta el huevo y ni el aguacate ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! 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 Es un saco de sorpresas No podría decir nada ¡Tableto es arriba! El huevo y el aguacate ¡Ajá! Huevo y el aguacate Dicen que no le gusta ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? ¿Ahorita es comida? ¡Ah! En el huevo ¿De dónde nació? ¡Ah! ¿Por qué? Ya no me puedo mandar ¡Ja, ja, ja! ¡Tableto es arriba! ¡Tableto es arriba! ¡Ya! ¡Verdadero y verdadero! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué vacío! Yo soy del huevo ¿Por qué puso verdadero? ¿Por qué puso verdadero? ¿Sí? ¿Ah? ¿Por qué puso verdadero? Buena esa ¿Por qué puso verdadero, Mau? Sí, porque el aguacate a todo el mundo le gusta y el huevo también ¿Sí? ¿Pero qué dije yo? ¿Que no le gusta? Que no me gustaba ¡Ah! ¿Que no le gustaba? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno este momento! ¡La pegué! ¡La batió y la pegó! ¡La pegó! ¡Qué salvada! ¡Entendí otro! ¡Más bien, no me gusta! ¿No le gusta para nada? ¡No! ¡No! ¡Ustedes sudió tanto! ¡Sí, sí! Yo soy el huevo del aguacate hasta hoy hasta hoy me enteré ¡Vamos! Mis dos padres están muertos ¡Tabletas arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Verdadero y falso ¡No, Mari! No, yo lo vi, fue falso Verdadero y falso Sí, efectivamente, ¿verdad? Ay, Mau Sí Efectivamente Bueno, acompañándolo siempre Sí Sí Ok Me ganó Vamos a ver los resultados ¡Mari! ¡Me han ganado! ¡Mari tuvo uno! Pero ¡Mauricio! ¡No! ¡Don Mauricio! ¡El chunche! ¡Don chunche! ¡El chunche! ¡Don Mauricio! Ok ¡Don Mauricio! ¡Don chunche! ¡Montero! ¡Tubo dos! Así que el ganador de la marca presión del día de hoy ¡Se ha ganado! ¡Mau, Mau, Mau, Mau! ¡Mau, Mau! Ahora sí, a bailar, Mau ¡A bailar! ¡Mau, Mau! ¡Vamos, vamos!